mexicanos espero que tengan una excelente noche y nos encontramos a veintitrés de julio del año dos mil veinte el traidor Mario Delgado quiere limpiar su nombre ante el presidente Andrés Manuel López Obrador el destino de este país estaba en manos de estos señores porque lamentablemente nos hemos dado cuenta de que aunque sea mayoría morena el PRI y el PAN les lavan el coco y apoyan cualquier estupidez como por ejemplo poner consejeros aliados de los partidos que nos han sometido que dejaron pasar el exorci laboral que dejaron que las farmacéuticas monopolizaran señores la venta de los de los medicamentos y que han generado poca inversión en México y que resulte también en el aumento de impuestos y que tú trabajes más horas ganes menos dinero y adquieras menos productos señores Mario Delgado resulta que Felipe Calderón había felicitado la decisión de los diputados del PRI PAN y Morena esto fue el día de ayer y a Mario Delgado le dieron una tunda lo regañó el presidente Andrés Manuel López Obrador y las benditas redes expusieron que era un traidor o muy tonto o muy ignorante yo creo que no es eso todo lo contrario es inteligente pero le ganó la ambición entonces Calderón escribe lo siguiente una en un ambiente de sectarismo es una buena noticia el consenso en la integración del INE México en otras circunstancias sería absurdo reconocer a quienes solo cumplen la constitución pero dado el desprecio actual por el derecho que hay pues hay que reconocer y miren a quien felicitó a Lorenzo Córdoba había había escrito esto pero felicitó a Mario Delgado imagínense ustedes que siendo de Morena Felipe Calderón te felicite dijo Mario ya me expuso a este tipo cómo voy a dejar que me vean con gente como Calderón imagínense que Mario Delgado quiera ser gobernador imagínense que Mario Delgado busque estar con el próximo presidente de México en su gabinete y tú como mexicano te acuerdas de la traición que le hizo al presidente Andrés Manuel porque todavía ese mismo día en la mañanera el presidente le hizo una crítica de manera fraterna que realmente lo regañoteó y que te haya valido e hicieras tu voluntad cuando esto lo hace Felipe Calderón felicita a Mario Delgado el traidor de manera inmediata se le prende el coco y dice no tengo que escribirle algo a Borolas porque no vayan a decir que es mi amigo y vean lo que escribe no puede venir ningún reconocimiento del beneficiario de uno de los fraudes electorales más vergonzosos de la historia no somos iguales que ustedes la mayoría de diputados Morena votó por fortalecer la independencia del INE para que robos como el suyo nunca se repitan a ver Mario Delgado al contrario ustedes eligieron a gente totalmente desacuerdo en desacuerdo con la 4T y ahorita les voy a pasar información sobre estos consejeros Mario Delgado tú estás diciendo que hubo un fraude en el Instituto Nacional Electoral por las malas prácticas dentro de ese instituto cuánto costó que llegara el presidente Andrés Manuel 18 años de lucha para que tú en un día tiradas por la borda porque estos consejeros quedaron no sólo para 2021 sino para 2024 que no importa si va Fernández Noroña Marcelo Ebrard o quien gustes le van a tener las cosas muy difíciles te felicitó Calderón Mario Delgado te felicitó Calderón te expuso ay dios mío la llegada de Zech Humphrey al INE es efectivamente una excelente noticia para Felipe Calderón pero confío en que los otros tres nuevos consejeros junto a José Roberto lograrán generar un nuevo equilibrio democrático John Ackerman vuelve a señalar a la que es prima hermana del consejero Ciro Murayama y esta es la que también votó Mario Delgado a ver Mario Delgado también te lo está diciendo John Ackerman te lo dijo el presidente Andrés Manuel te felicitó Felipe Calderón quieres que creamos que eres leal a Morena quieres que creamos que eres leal señores si el PRI y el PAN tienen mayoría de nuevo adiós alguna ley en beneficio del pueblo adiós a los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador adiós a un presupuesto acorde a la al beneficio de la ciudadanía van a regresar los moches van a regresar los gobiernos poco austeros o sea esta decisión es una estupidez la regaron pero miren cómo se conducen estos este es el consejero este este por el cual votó Mario Delgado también vean cómo se expresa de la ciudadanía los consejeros distritales locales eran verdaderamente una merienda de negros así lo dijo perdón una merienda de afroamericanos este es el nuevo consejero miren cómo cómo se expresa escuchen esto los consejos locales los consejos distritales locales que eran verdaderamente una merienda de negros la perdón una merienda de afro mexicanos este la primera vez que yo estuve en un consejo distrital era impresionante porque no ya vieron cómo se expresa un consejo era chícalo aquí se los voy a poner los consejeros distritales locales eran verdaderamente una merienda de negros quién se expresa así bueno uno de los nuevos consejeros gente sumamente elitista gente sumamente derechista que estuvo implicada con gente como Emilio Lozoya de hecho el esposo de una de las consejeras la que le acabo de nombrar señores la primera hermana es Ciro Murayama su esposo recibió moches de Emilio Lozoya senador por el pan su ex esposo lo se divorció para pasar a otras noticias no tan feas ahorita regresamos con este tema recuerden ustedes que por Sonora para la gobernatura gracias a Dios que Lili Tellez esperemos que la gente de Sonora Sonora no vote por ella aparece un nuevo candidato Santiago Nieto jefe de la unidad de inteligencia financiera con todo respeto lo digo no me gustaría que se vaya para gobernador México necesita Santiago Nieto México necesita a Santiago Nieto le sacaron una un texto en el cual lo quieren candidatear que era Querétaro se ilusiona con la virtual candidatura de Santiago Nieto yo no lo quisiera discúlpeme hermanos de Querétaro pero este hombre es señores incorruptible alguien parecido al presidente Andrés Manuel con la traición de Lili Tellez con la traición de Muñoz Ledo con la traición este de Mario Delgado y también parte de la culpa Ricardo Monreal no nos quiten lo poco que nos queda en la 4T o bueno y la renuncia de Jiménez Espriu Santiago Nieto no lo queremos de gobernador todavía que siga sirviendo a la 4T sino quién nos va a quedar muchos han sido los procesos electorales vividos en Querétaro tantos que pocos son dignos de guardar nuestros recuerdos y empiezan a hablar el partido revolucionario institucional bla 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 y que ahora el candidato que todos quisieran es Santiago Nieto discúlpeme que yo lo diga de esta manera pero ojalá que no el doctor Santiago Nieto lo queremos más en la unidad de inteligencia financiera con tanto con tanto tiempo haciendo de las suyas dirigentes de constructoras y diputados federales pidieron al nuevo titular de la Secretaría de este de Comunicaciones y Transportes Jorge Arganis que acabe con la corrupción de la dependencia todavía falta para ver qué tanta podredumbe había en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pero antes de que ustedes me digan algo les quiero presentar ahorita paso a este y a este tema igual aquí está están acusando al nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes de haber miren esto Jorge Arganis Díaz leal al nuevo Secretario de Comunicaciones y Transportes viene de Pemex donde se le ha señalado por entregar un contrato de cinco mil millones de pesos a una empresa creada en ocho días que se vincula con el compadre de Rocío Nale van a empezar a darle con todo este señor yo solo les quiero decir una cosa a la derecha que son chismes que son rumores no existe una investigación tal que haya dado como ahora sí que culpable a este señor todo lo que quieran venir a decirme los de la derecha presenten pruebas cuando nosotros hablamos de algo o pasamos el tweet de quien dijo esto o aquello llámese Calderón Marco Cortés Alejandro Moreno Cárdenas pasamos un video a referencia por ejemplo cuando dice Alejandro Moreno que no militaba en el PRI Lozoya pues le mostramos como hasta fue a los festejos de dicho partido cuando ustedes acusen a este señor háganlo con pruebas papelito por favor y se los digo a todos los que están aquí para que cuando escuchen esta noticia de algún primo o prima priista o panista en una comida de casa le digan a ver primo antes de que sigas continuando con esto dónde están las pruebas es que lo dijo tal fuchisme entonces sácame las pruebas y pues allí te diré si el gobierno Andrés Manuel eligió mal a esta persona pero mientras no hayan pruebas que digan misa ahora el tema de Antorcha Campesina y el alcalde de Chimalhuacán son acusados de gastar dinero público en una campaña de bots anti morena hace unas semanas les estuvimos mostrando esto como la BOA el presidente lo ha comentado se ha demostrado las campañas multimillonarias que se gastan en redes sociales que son Antiamlo recuerde usted que este par este supuesto nuevo partido que iba a tener Antorcha Campesina no logró entrar en tiempos no van a tener partido político pero quieren apoyar recuerden ustedes que son una remora del PRI y también quieren apoyar al PAN hay que tener un poco de cuidado con estos señores recuerden que ellos tienen gasolineras y tienen constructoras o sea lana tienen así que pueden pagar esta y otras tantas campañas Julián Macías activista contra la desinformación digital ha publicado en sus redes lo que podría ser una de las mayores campañas de bots de la historia la cual fue lanzada presuntamente por Antorcha Campesina y cuando decimos presuntamente es porque no somos como la derecha que todo señala como culpables aquí sólo les mostramos la evidencia que ha sacado Julián Macías Tobar que comenta quizás la campaña de redes con más bots de la historia morena morena hunde al pueblo 150 mil tweets en menos de una hora lanzado por unas 7 mil cuentas más de 5 mil creadas en el 2000 perdón 2150 cuentas lanzaron más de 200 tweets movimiento antorchista parece ser el promotor esta es una investigación de hecho así se ve la red tipo neuronal que está en redes sociales y para que ustedes conozcan de quién viene Julián Macías Tobar activista contra la desinformación pandemia digital señores pueden verificarlo así que la boa existe y todos los días trata de morder a la 4T para los que digan que es puro chisme del presidente aquí están las evidencias una vez más por cierto hoy se registró el número más alto el récord de COVID y es triste pero tenemos que seguir cuidándonos por cierto hice una cosa que quizás muchos critiquen voy a empezar a apoyar de por si lo hago en mi ciudad nunca pido donaciones ni nada por parte de la gente con los vídeos al ustedes darle me gusta compartirlos etcétera parte de esa monetización desde que empecé la doy a hacer ciertos rubros pero quiero hacer algo por mi país y lo que estoy haciendo ahorita son dar tres apoyos de mil pesos a las personas que tengan mayor número de me gustas a los comentarios de dicha publicación de de los tres mil pesos mil por cada persona se va a depositar en Oxxo voy a pasar las fotografías etcétera y he visto mucha participación de gente que realmente si lo requiere pero hay quienes dicen capechaneando el que está en internet no requiere apoyo tú no lo sabes mucha gente perdió su empleo tiene una enfermedad etcétera y también vamos a empezar con otro tipo de de ayudas que queremos hacer con cubrebocas despensas a a una gran escala y solo les quiero decir una cosa porque sé que lo van a decir yo no voy para ningún puesto yo no voy a participar para diputado senador alcalde lo hago para devolverles un poquito lo mucho que ustedes me dan pero como sé cómo es la derecha y va a sacarme vídeos de eso capechaneando empezó su campaña se los repito yo quiero seguir siendo un ciudadano porque ni siquiera soy periodista hablándoles de la política a mi manera de entender hay youtuber que si son periodistas hay youtuber que son profesionales hay youtubers probando que también salen a las calles y yo sé que su trabajo es mucho más complicado yo desde mi silla y mi internet en mi habitación lo hago es mi granito de arena pero quiero apoyar de una manera más fuerte ya lo venía haciendo pero que sea de manera pública no para decir ahí viene lo que hago sino para que otros sigan el ejemplo espero que con mi ejemplo muchos más le entren a este tipo de actividades si el INE sale embarrado en el caso lozoya se emprenderían cambios de eso hablamos el día de ayer precisamente el tema de el INE y como emilio lozoya a ver hay dos vertientes una o recibió el dinero para la campaña enrique peña nieto o dos el dinero para comprar votos ante la reforma energética cualquiera de los dos embarra tanto priistas como panistas se va a poner bueno esto y me quedaba una última notita por acá miren esto hoy nos reunimos con la dirigencia del partido gobernadores coordinadores parlamentarios y presidentes de la fenam y con al pri para impulsar acciones les quiero decir una cosa frente a todo lo que ha habido las campañas anti amlo anti morena etcétera la goam gobernadores del pan se reúnen el grupo de enrique alfaro y ahora el grupo del pri cuando veremos el grupo de morena los gobernadores del pri se reúnen para mostrar apoyo mutuo los gobernadores del pan se reúnen para demostrar fuerza y los de morena para apoyar al presidente cuando se van a reunir cuando habrá un grupo fuerte que le dé ahora sí que de frente a la oposición huitláhuac por su lado el de tabasco por su lado el de chiapas por su lado barbosa por su lado bonilla por su lado y la jefa de gobierno claudia shemo por su lado mientras estos tipos son bastante unidos ojalá morena lo haga pronto porque si el presidente lo necesita aunque no lo crean el presidente estaría muchísimo mejor si hubiese una unidad entre los gobernadores del partido que fundó andrés manuel lópez obrador señores denle me gusta este vídeo para que más gente lo vea yo soy capechaneando les invito a ver mis otros vídeos